Nuestro ego es la mitad de nuestro seudónimo, por algo le llamamos alter ego. Creo que el ego es un elemento necesario para nosotros sentirnos bien con nosotros mismos muchas veces, para por ahí también saldar algunas inseguridades que tenemos y pues el ego solamente ha hecho que yo mismo me sienta mucho más capacitado para hacer lo que estoy haciendo. Bueno, pienso en lo primordial de que el cine jamás ha afectado a la música rap, más bien ha nutrido muchísimo, yo soy un ejemplo vivo de ello, yo solamente estoy pensando en cine todo el tiempo, estoy simplemente reuniendo experiencias cinematográficas, tratando de nutrirme cada vez más de directores, de productores, de directores de fotografía, para engordar mucho más mi trabajo, más nada, nunca ha afectado el cine al rap latinoamericano y del mundo. Siempre la escena del graffiti ha estado por ahí en un segundo plano, si se podría decir, en la cultura hip hop venezolana. Tuvimos la suerte de contar con algunos exponentes de graffiti en este mismo festival de hip hop al parque. Actualmente esa generación de grafiteros venezolanos se han visto la necesidad de abandonar el país, pero sigue su curso, la evolución de su arte. Entonces creo que en cierta forma ha mermado un poco la movida de escritores de graffiti en Venezuela, pero se ha hecho mucho más grande la exposición del graffiti venezolano a nivel mundial. Saludos a la gente de Cartel Urbano, mi nombre es Marlon Morales, a.k.a. Luz Fresco, a.k.a. Quiero el Supa. Soy del Yo-Yo Do-Yo de Venezuela. ¡Vaya y referencia!